pues así es amigos después de tres meses me he encontrado a la mujer misteriosa y saben quién me llevó ella la chica de silao la chica de silao money cubes cómo está mi hija qué milagro como la ves aquí contamos a tu hermana qué onda mi niña todo bien un abrazo quiere un abrazo ella me necesitaba 20 pounds quiero que me lleves ahí a dónde a comprar un vestido y las pantuflas vestido y una pantufla donde las pantuflas para bebés pero deja eso ahí deja eso ahí no eso es de cochinero déjalo y si deja eso y hoy te llevo yo te llevo donde es sí pero déjala deja la ropa aquí está le agradecemos amablemente que haya dicho sabes que gilbert acabo de ver la chica misteriosa bueno amigos pues vamos a ver como les dije la cosa ya es diferente yo dije donde yo lo encuentro yo le voy a comprar un pantalón aquí pero no porque sé qué es eso vamos a ir a la tienda por eso pero ahorita nos vamos a ir en el carro ay dios mío de mi vida no porque no hay estacionamiento abre 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 porque porque no bueno aquí yo no te voy a meter a la tienda con eso mija ay parece que yo sé ponlo aquí ponlo aquí sí hombre no no es por eso vente no me tardo nada quiere decir conmigo no es que no quiera que vaya la señorita contigo simplemente con un yo ya le voy a regalar lo que a mí me da la gana no lo que tú quieras no quiero que la traiga porque le compro un cambio de ropa por el favor que me está haciendo ahorita le compramos algo como que tiene que ver dónde la tienda me abraza y todo muy bien preocupada y enojada contigo porque te volviste a ir y le dije yo ya no quiero saber nada de la sí de la mónica hay que haga de su vida lo que quiera adiós y si un día la veo como te vi ahorita pues te voy a saludar y hasta ahí hacemos un vídeo para que ella vea que estás bien y es todo lo que yo puedo hacer donde la tienda mismo ya no existe esa ahorita nos vemos amigo ahorita nos vemos